New World es un mal juego. Es un MMO con mazmorras mediocres, misiones aburridas y con una historia que no le importa a nadie. Y todo eso sin siquiera mencionar que es un juego que está completamente roto. Esto es lo que muchas personas y canales de YouTube han estado opinando sobre New World, incluso llegando al punto de tacharlo de un simulador de caminar y recoger basura. Opinones como estas son totalmente reales y también respetables, pero ¿qué tanto hay de cierto tras estas y otras críticas? Pues New World ha sido uno de los juegos más populares en las últimas semanas y la popularidad siempre trae toda clase de críticas, por lo que en estas situaciones siempre es difícil saber a quién creerle. Pero aquí yo con mis más de 250 horas de juego, ay no tengo vida, creo tener aunque sea una opinión un poquito válida sobre este título. ¿Será que es un mejor MMO que WoW? ¿Vale realmente la pena comprarlo? ¿O ha sido tan solo una moda pasajera? Vamos a tratar estos temas y a descubrir por qué este juego ha causado tanto revuelo. Pero antes de seguir con esto, te pido un poco de paciencia ya que debo hablarte del patrocinador de este video. Skillcharts es una comunidad de aprendizaje en línea donde puedes tomar un montón de cursos diferentes sobre todo tipo de temas. Y es que Skillcharts tiene algo que ofrecerle a todos. Ya sea que quieras explotar tu creatividad con cursos como el de ilustración, diseño, fotografía, animación u otros similares. O puede que quieras aprender sobre temas tan útiles como lo es el marketing y la publicidad. En mi caso me encuentro muy interesado en mejorar mis habilidades de edición con la clase de introducción a After Effects, con el profesor Evans. Veamos qué tal. Aprende sobre los temas de tu interés con clases prácticas que están completamente subtituladas al español. Solo recuerda activar los subtítulos. Pero también, próximamente Skillcharts lanzará la versión en español de su sitio web. ¡Espéralo pronto! Y como una promoción especial para ustedes, los primeros mil de mis suscriptores que hagan clic en el enlace de la descripción obtendrán una prueba gratuita de un mes de Skillcharts, para que puedan comenzar a explotar su creatividad y perfeccionar las habilidades que más les gusten. ¿Qué estás esperando? ¡No te pierdas de esta oportunidad! Ahora sí, volviendo con el tema, vamos a ver qué tal está New World. Un videojuego que en mi opinión ha sido muy incomprendido por muchos de los que lo critican. Para los que no lo saben, New World es un MMORPG desarrollado por Amazon. Sí, la empresa esta que nos vende cosas que muchas veces no necesitamos, pero que igual queremos. Y este título fue el juego más jugado de Steam en la primera semana de su salida, y hasta el día de hoy aún continúa en el top 5 de los más jugados en Steam. Oye, nada mal la verdad. Y si me lo preguntas a mí, la razón de que este MMORPG pegara tan fuerte es por dos sencillas razones. Por lo acertado que fue el momento en el que salió, y por la jugabilidad tan atrapante que nos enseñó. Y con jugabilidad atrapante me refiero a que es igual a Dark Souls. Ya he hablado muchas veces en el canal sobre lo mal que le está pasando Blizzard actualmente, y esta mala situación ha afectado enormemente a los títulos de esta compañía. Entre ellos, por supuesto, está World of Warcraft. Juego que ha tenido una enorme escasez de contenido en el último año. Y eso de la mano de que la última expansión de este juego no logró convencer del todo, ha hecho que WoW baje mucho su número de jugadores activos. Jugadores que se fueron en busca de tierras más fértiles, como lo son las de Final Fantasy XIV, Black Desert, y por supuesto, New World. Un nuevo juego MMORPG que no pide suscripción y que es de un pago único más que razonable. Cosa que seguro le ayudó mucho a que le fuera tan bien en su salida. Pero dejando estas razones de lado, ¿qué tal es New World? Pues la verdad, jugar a New World es... extraño. Por un lado, tiene todo lo básico de un MMORPG. Subida de nivel, clases al estilo de Albion o Runescape, donde básicamente el arma que usas es tu clase, mazmorras que completas en compañía de amigos o desconocidos, misiones y bueno, ya me entiendes. Pero lo que realmente destaca este videojuego es en su jugabilidad, que está fuertemente orientada a la acción. Cosa que si vienes de juegos como WoW, notarás de inmediato. Ya que por ejemplo, cuando usas un arquero o personaje que ataca a distancia, en lugar de solo hacer clic sobre tu objetivo para que tu personaje lo autoataque, aquí tú eres el que tendrá que apuntar y disparar. Cosa que simplemente me encanta, ya que me hace sentir más metido en el juego. Y... seamos honestos, es mucho más divertido hacer esto que solo tener que hacer un clic para acertar un ataque. Wow, hurra, gameplay, cómo me divierto. Y debido a que New World tiene un enfoque muy fuerte en el PvP, es muy probable que cada vez que salgas a explorar, te sientas como jugando un Battle Royale. Ya sabes, teniendo cuidado por donde andas debido a los enemigos que te puedes encontrar por ahí. Cosa que atraerá a algunos y alejará a otros. Pero créeme que la acción, los momentos de tensión, las recompensas por eliminar jugadores enemigos y las diferentes situaciones que se te pueden presentar al explorar el mundo de New World, hacen que valga por completo el esfuerzo. Pero entonces Fran, ¿de qué va esto de que el juego es malo? Que te recuerdo que dijiste que muchas personas lo tachan de mal juego. Es más, tú mismo pusiste eso en la miniatura. Pues, ¿recuerdas lo que te dije de las clases de publicidad? Pues bueno, quiero decir. Lo que ocurre es que para muchos New World se queda muy corto como MMORPG. Y aún peor, este juego ha sufrido una enorme avalancha de problemas desde su salida. Problemas que les ha costado miles y miles de jugadores. ¿Y qué problemas? ¡Ay Dios! Uno no puede decir New World sin usar la palabra exploit entremedio. ¿Pero qué es un exploit? Básicamente explotar o aprovechar alguna vulnerabilidad o fallo en un videojuego, para así tener algún tipo de ventaja en el mismo. Y eso es lo que no ha parado de pasar semana tras semana en este juego. Ya te comenté que New World tiene un fuerte enfoque en el PvP, al punto de que los territorios y poblados en este juego son continuamente disputados por las facciones de jugadores. Cosa que es muy emocionante y causa que hay una sana competitividad en este mundo. Sin embargo, también puede pasarte como a mí. Que un día llegué a vivir a un pueblo, en este caso Winsward, y me quedé a vivir ahí porque me gustaba el lugar y porque los impuestos eran bastante bajos. Ah sí, los pueblos te cobran un impuesto ya sea por vender cosas, fabricar cosas o tener una casa en el lugar. Y de un día para el otro, los impuestos subieron hasta la P de Nieme. Todo porque una compañía de jugadores se había hecho con el control del pueblo. Y bueno, porque eran unos malditos ladrones. Para acabar con estos impuestos abusivos, solo tenía dos opciones. Número 1. Hacer una revolución y declarar la guerra para tomar el control del lugar junto a mis compañeros. O bien, opción número 2. Irme de ese pueblo a vivir a otra parte. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? A que casi todos los problemas entre jugadores de este juego se resuelven con PvP. Peleando contra otros jugadores, declarándoles guerras y demás. Cosa que en serio está de 10. En serio, me encanta. Pero el problema de que casi todo se resuelva así, es que cualquier desequilibrio en el PvP jode y mucho. Y ese ha sido el caso con los exploits, que continuamente han usado un gran número de jugadores en New World, para tener toda clase de ventajas en guerras, duelos y combates casuales. Estos exploits van desde hacer 3 veces más daño de lo normal, volverte invencible, causarle lag a tu oponente o incluso hacer que este se desconecte del juego. Creo que no hace falta que te explique lo grave que fue esto. Más cuando cada semana había un exploit diferente para abusar en las guerras. Esta clase de prácticas son un verdadero asco. Sobre todo por los rastreros y miserables que son la mayoría de los exploits que han usado. Y es que piénsalo. Que te quiten el control de un poblado haciendo trampas como que muchos de tus guerreros no puedan pelear porque continuamente los desconectan del server, es como para no volver a jugar New World nunca. Y más cuando los muy hijos de sus madres, no contentos solo con su victoria, te suben los impuestos hasta las nubes. Y tristemente sé de lo que te hablo por experiencia. El server en el que comencé a jugar, que Erakur estaba completamente dominado por el sindicato, que es la facción de los morados. Y estos, en las 6 guerras en las que participé contra ellos, siempre, siempre hicieron uso de algún exploit para ganar. Que si llegaron ridículamente rápido al nivel máximo por usar el exploit de los jabalís. Que si le causaban caída de frames a todos en las guerras con el guantelete de hielo. Y uff. En resumen, en todas las guerras usaban alguno de estos trucos para ganar. Cosa con la que al final dominaron prácticamente todo el mapa del juego. Pero su historia no terminó con un final feliz. Haber dominado todo el mapa le significó quedarse solos en ese server, ya que la enorme mayoría de los jugadores de las otras facciones nos fuimos de ahí, aprovechando el pase de cambio gratuito de la tienda. Y en definitiva, nadie salió ganando con esto. Sí, tal vez ellos se quedaron con el server, pero piénsalo. No debe haber nada más aburrido en un juego de guerra y combate que no tener a nadie con quien pelear. Razón por la cual al pasar unas semanas, ellos también abandonaron ese server y los pueblos que habían conquistado. Al final, no valió la pena. Ellos mismos se habían matado el juego. Y las cosas con los exploits no terminaron ahí. Uno de los exploits que causó más problemas en el juego, fue uno que permitía duplicar tu dinero. Y como toda la economía de este está regida por los jugadores, o sea que si quieres comprar o vender algo sí o sí tiene que ser a otro jugador, pues... el juego se rompió por completo en algunos servers. Al menos de manera económica. Pero ya, dejemos a los exploits tranquilos por un rato, y vamos con el otro problema serio que tiene este juego. ¿Qué tanto hay de cierto con que es un mal MMORPG? Ya te dije más temprano que New World tiene todos los elementos típicos que podemos encontrar en un MMORPG. Cosa que está bien, ¿cierto? Pues sí, pero el problema no está en que los tenga, sino en lo pobre que son estos elementos. Las misiones que a menudo son nuestra mejor manera para subir de nivel, aquí no tienen nada de especial, y son tan repetitivas como las de cualquier otro MMO. Las mazmorras que suelen ser uno de los platos fuertes en estos juegos, tampoco destacan demasiado en la opinión de muchos jugadores, ni por la cantidad de estas, ni por la diversión o el reto que ofrecen. Y para terminar, el mejor aspecto de este juego que es el combate, también está... bastante limitado. No me malentiendas. El combate es muy emocionante y dinámico, pero las armas que son lo que define a nuestra clase, tienen una progresión extremadamente limitada. Deja que te lo explique. Además del nivel de nuestro personaje, está el nivel de las armas, el cual va del 1 al 20, y conforme subamos el nivel de nuestra arma, iremos desbloqueando más habilidades con esta, y cada arma tiene un total de 6 habilidades activas y un montonazo de pasivas. Sí, pero bueno, ¿dónde está el problema? Que al tener una progresión tan corta, las armas rápidamente te pueden llegar a aburrir, sin mencionar que las habilidades activas, que son las que usaremos continuamente, las desbloqueas en los primeros 10 niveles del arma, por lo que no hay mucho que te motive a seguir subiéndola. Claro, a excepción de hacer más fuerte las skills que ya tienes. Pero la motivación no es para nada la misma que cuando, por ejemplo, quieres subir rápido de nivel para desbloquear una habilidad rotísima, o que simplemente se vea genial. No, aquí estas 6 habilidades serán las mismas de principio a fin. Viendo todo esto, es fácil entender por qué New World no ha logrado convencer a muchos jugadores, o por qué muchos canales de reseñas no lo recomiendan del todo. Sin embargo, en todos los análisis que he visto y charlas en las que he participado sobre New World, casi siempre se ignora lo que para mí es el aspecto más importante de este juego. Uno que a mi parecer, hacen que este título, de hecho, valga la pena. El factor social Es cierto que en cuanto a mazmorras, misiones, variedad de enemigos, número de clases y más, New World no destaca realmente. Y los Million Exploits que habían semana tras semana, tampoco ayudaron a hacer ver mejor a este juego. Pero pese a todo eso, las interacciones sociales de este juego son las mejores que he visto en mucho tiempo. Como dije antes, vengo del servidor de ECUR, un server el cual los chicos del beta y yo dejamos atrás más que nada porque estaba demasiado muerto en población de jugadores. Pero aún así en este lugar conocí a mucha gente muy agradable, a otros muy metidos en el juego y también a un buen número de basuras de persona. En serio, puedes destruirme en PvP todo lo que quieras, pero subir los impuestos del pueblo donde vivo, eso es no tener corazón. De hecho, ocurrían cosas tan humanas y divertidas como lo fue cuando me puse a quejarme en el centro del pueblo por la subida de impuestos y de que a FIP, la compañía dueña del pueblo en ese momento, estaba quedándose con todo el dinero sin invertirlo en mejorar las defensas y más cosas. Por eso digo que eran unos ladrones. Y como el juego cuenta con chat de voz por proximidad, la gente continuamente se acercaba a mí y daba su opinión sobre esto. Al final, éramos un grupo muy grande los que nos quejábamos por el gobierno de FIP. Y nos morimos de la risa cuando pasó un tipo corriendo gritando, ¡A FIP LADRÓN! ¡A FIP LADRÓN! Creo que es lo más cercano a una protesta que he visto dentro de un videojuego. También me ocurrió que estábamos ayudando a subir de nivel a gapa, un amigo mío, haciendo unas misiones PvP. Y tuvimos la mala suerte de encontrarnos a dos tipos de la facción contraria y de mucho más alto nivel que nosotros. Sí, una situación complicada. En ese momento, en lugar de correr o aceptar nuestra muerte, recurrí a la táctica más impensada, a hablarles por el chat de proximidad, pidiéndoles por favor si nos dejaban pasar por esta zona, ya que queríamos ayudar a nuestro amigo a subir de nivel, el cual había empezado a jugar ese mismo día. Y resultó que estos dos chicos de la facción del pacto... ¡Eran súper panas! No solo nos dejaron pasar, sino que hasta nos protegieron en el camino a hacer las misiones. La verdad, unos grandes. Y también nos han pasado otras cosas, como lo es andar explorando con los chicos de Betania y de repente tener que escondernos en las plantas porque un enorme batallón de enemigos andaba por la zona. Cosa que acabó con nosotros hablando y juntándonos con otros jugadores para intentar hacerle frente a esta amenaza. Y es que es esto lo que muchos jugadores viejos extrañan de WoW. Que el socializar sea parte de la experiencia que te ofrecen estos juegos y no algo totalmente secundario. Que para hacer una mazmorra no te quede otra opción que ponerte a buscar gente por ti mismo. Y esto aplica también para las guerras, misiones, comerciar y todo básicamente. Y esto es algo que New World logra y logra muy bien. Ya que al menos para mí, esto no es algo que se sienta pesado o limitante. Sino que te ofrece las oportunidades perfectas para conocer gente, hacer amigos o de mínimo tener conocidos que te puedan echar una mano en una batalla futura. Pero claro, hay quienes a los que esta faceta del juego no les llamará en nada. O que considerarán estorboso el tener que interactuar con jugadores para hacer muchas de las cosas que hay por aquí. Pero aún así, pienso que esto es algo que se debe valorar y apreciar. Ya que, vamos a ser honestos, sin verdadera necesidad de cooperación, muchos jugadores de MMO nunca se animan a interactuar con otros. Por lo que, una vez más, al menos para mí, este es un aspecto de New World que me encanta. Y que gracias a él, acabé en verdaderos consejos de guerra para defender o atacar pueblos. Los que se sentían realmente naturales, con peleas y hasta traiciones de por medio. Y hasta uno sugirió contratar mercenarios para atacar un poblado. Cosa que se puede, por cierto. Hay jugadores que se dedican a esto. Y es esta faceta social la que muchos ignoran al hablar de New World. Si llegaste hasta esta parte del video, es posible que te estés preguntando si recomiendo este juego. Y la verdad es que... sí, totalmente. Y lo sé, lo sé. Sé que el 70 o 80% de este video es tirándole basura a New World. Y una muy merecida. Pero pese a todos los problemas que ha tenido, siento que es un juego que vale bastante la pena. Actualmente los problemas con los exploits se han reducido muchísimo. Y el contenido del juego poco a poco está aumentando. De hecho, ya hace unos días llegó el primer parche de contenido de este juego. Este incluye nuevas misiones, nuevos enemigos, una nueva arma que se traduce como una nueva clase y muchas correcciones y cambios al juego que la comunidad estaba pidiendo. Cosa que también nos dice que, oye, que este juego escucha a su comunidad. Y también ya se dataminió que próximamente tendremos un nuevo mapa con mazmorra incluida. Además de muchas armas nuevas, que de nuevo son básicamente clases nuevas, que no serán muy complejas, pero oye, se agradece el nuevo contenido en poco tiempo. Y sé de lo que hablo. Vengo, vengo de WoW. Dime, no te sobra un pedazo de pan. En resumen, si te gusta el PvP. Los combates dinámicos al estilo Dark Souls. La recolección y supervivencia e interactuar con gente nueva, este juego es para ti. Que por el precio al que está en Steam, que son aproximadamente unos 18 dólares, oye, que no está nada mal. Que vamos, que es prácticamente lo mismo pagarte un mes de WoW. Y lo sé, lo sé, jugar a un MMORPG solo no es muy entretenido que digamos, pero para eso te tengo una solución. Eres formalmente bienvenido a unirte a mi compañía de Betania. Actualmente nos encontramos jugando en el servidor de Suramérica Este, Anu. El nombre no es lo que parece. Somos del bando de los saqueadores, que son los verdes, y tenemos la intención de controlar nuestro propio poblado. Si quieres unirtenos, búscame en el juego. El nombre de mi personaje es Franister, y por lo general me encontrarás escondido en las malezas cazando animales o gente. Jeje. ¿Qué esperas? Betania te necesita. Enlístate. ¿Qué pasa? ¿Aún no estás convencido? Entonces déjame compartirte uno de los mejores momentos en solitario que viví en este juego. Estaba tomando algunas misiones PvP, las cuales además de darnos experiencia abundante, nos dan unos tokens, que nos sirven para comprar equipamiento de nuestra facción, que es bastante fuerte. Y bueno, cuando salí a la aventura, pasé por una zona pantanosa infestada de cocodrilos. Y en ese lugar me topé con dos jugadores de niveles 30 y algo, los cuales apenas me vieron, me dieron caza, ya que en un 2 vs 1, ellos me derrotarían sin demasiadas dificultades. Pero... Jeje. Usando el entorno a mi favor, los hice caer en medio de una trampa de mobs enemigos, los cuales no los dejaron salir y quedaron completamente atrapados y a tiro para mi rifle. Adoro este juego. Recuerda que siempre puedes dejarme tu like y un comentario. También puedes seguirme en Twitter o suscribirte a mi canal para no perderte nada de mi contenido. O si gustas, puedes unirte a mi disco comunitario para hablar de manera más cercana conmigo. Le mando un gran abrazo a los miembros del canal por el apoyo extra que me dan. Y ya con eso último, esto es todo y nos veremos en el siguiente. ¡Gracias!